Hola Alexa, que guapa, que guapa, oye dice que hija de tigre pintita, pero superaste a la mamá Ahí nos vamos, muy iguales, pero ahí estamos, las dos muy guapas ¿Cómo estás? Cuéntanos Muy bien, estoy muy contenta, estoy a punto de acabar mi preparatoria Entonces después de eso, ya estoy trabajando en muchas cosas para todos Y después de eso ya a meterle con todo ¿Pero dedicarte a la actuación? Me voy más por el lado de cantar, la verdad, me gusta más cantar, siento que me puedo expresar Puedo sacar como mil emociones, mil sentimientos al cantar, entonces yo creo que cantar es muy fuerte ¿Estás preparando algún disco, algunos temas, algo? ¿Cómo te estás preparando? ¿Y qué género? El género todavía es sorpresa, pero es un género nuevo, que la verdad a mí me encanta Ya tengo varios temas que compuse con Horacio Palencia, tuve la gran oportunidad de componer con Horacio Palencia Y también con Zac, me hice unos temas con él, pero estamos trabajando en eso y haciendo más música, más música, más música ¿Cuál es el consejo que te ha dado tu mamá para ya empezar y lanzar de que se canta? Mira, ella siempre me ha dicho que es una carrera súper sacrificatoria, es de entregarte al 100%, de dar todo lo que tienes Pero el consejo que siempre me da es, sigue luchando, sigue luchando, porque en algún momento te va a llegar algo que sea para ti Porque he hecho castings para series y todo, pero no me han llegado y si no me han llegado es por algo, ¿sabes? O sea, como en algún momento va a llegar eso que sea para mí Oye, lo que sabemos que sí te ha llegado es el amor, cuéntanos por favor Para componer canciones Con Eduardo, con Eduardo, ¿pueden hacer un veto cool? No, 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 Eduardo y yo no somos pareja ¿Cómo? No, no, no Un pajarito y no el de Twitter, nos dijo que había romance Es muy buena fuente, ¿eh? A ver No, 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 Eduardo y yo no somos pareja, este, vamos, estamos viendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eduardo! 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 A ver, no, 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 no ¡Ay, Ana, no, no, no! ¡Eduardo! ¡Que desmientan, mi viejo! A ver Oye, estábamos poniendo en aprietos a... Alexa ¿Por? Y preguntándole si realmente andaba contigo o no Y dijo que eran amigos Pero a ver, confirmanos Que era la inspiración de sus canciones No, no, si somos amigos, pues ¿cómo? Ya nos pusieron, este... ¿Cuántos meses ya llevamos? Ya, ya nos pusieron un poco ¿Cuánto tiempo ya llevamos? Sí, yo no sabía Oye, avísenme ¿Tenés que estar de guapos, talentosos? ¿Por qué no? Muchas gracias Muchas gracias Está nervioso, está nervioso No, no, es que me agarran así en curva ¿Qué pasó? Acabo de llegar, dice Oye, ¿cómo ves Alexa? Muy guapa, ¿no? O sea, no es posible nada No, no, pues guapísima, súper talentosa No, pues... ¿Me va a dar chance Alexa o no? Ay, broma, ¿cómo crees? Es broma Es broma, muchachos Hay una vista de que ustedes son amigos Sí Y eso después de algunas salidas Se formaliza algo más El cariño, sin duda No, pues no sabemos ¿Cómo vamos a concretar algo aquí? A ver, a ver A ver, a ver Todavía no, o sea, somos amigos No, no está pasando nada Se está conociendo Sí, pero... Ay, mucho amor para que sea Ah, sí se están conociendo No, como amigos Pero como amigos Muchachos Se la están llevando por otro lado No sean así Oye, después de las imágenes de... El nuevo juego Quizá a la mejor, ¿no? Mira, tú no te encuentras como la llamas Es que yo era otra época de bomberos Yo era una época de los noventas, ochentas de bomberos Y pues éramos otros bomberos Ahí era una estación totalmente diferente a los actuales Oye, ¿qué sigue para ti en la actuación? Porque obviamente esto fue como la punta, la punta de lanza ¿Tienen llegado más proyectos? Pues mira, hay proyectos en Puerta La verdad, este fue una gran oportunidad Me encantó Pero ahorita estoy retomando y enfocándome 100% en la música Evidentemente si llega otro proyecto tan padre Y tan bonito como donde hubo fuego Pues evidentemente vamos a ver la posibilidad, ¿no? Pero ahorita el tema de la música Que lo retomé Le estoy metiendo todo el corazón ¿Y cómo ha sido trabajar con tu papá? Ya tuvo la oportunidad de la conferencia Pero ¿cómo ha sido trabajar con tu papá? Padrísimo Padrísimo Porque a la hora de trabajar Mi papá y yo no teníamos una relación de padre-hijo Teníamos una relación de compañeros de trabajo Entonces yo tenía un compañero a mi lado Que admiraba Bueno, que admiro Que respeto mucho Y que tengo toda la confianza para llegar y decirle Oye, Chief Como compañero, no como papá ¿Qué onda? ¿Qué consejo me das? Tengo esta inquietud Tengo este problema con el personaje Entonces, maravilloso Oye, ¿cómo quedaste después de este incidente de tránsito? En el que Pues de manera Pues Fuiste Sí No, ya Ya pasó ¿Pero todo bien? Pero que era su honor Pues está el apellido ahí La gente empieza a trabajar Claro Pero por lo mismo Yo quiero que hablemos ya de los proyectos De lo que viene Ya de las cosas buenas Yo siempre he querido pues Que se hable del esfuerzo y del talento Que hay detrás de los proyectos Más que de las cosas malas Que pueden llegar a embarrar ¿Y te ha costado trabajo abrirte camino Siendo hijo de Eduardo Capetillo? ¿O ha sido lo contrario? Pues mira Creo que el tenerlos Para mí es un Un gran apoyo Y un Porque los tengo como experiencia En ese sentido es el apoyo Que tengo alguien con mucha experiencia Atrás de mí Que sé que me puede respaldar Con cualquier duda Con cualquier inquietud Pero no creo que Yo no veo el apellido como algo bueno o malo Yo simplemente Pues bueno Los veo yo como personas Y como lo que son mis papás Que los quiero muchísimo Muchas gracias Gracias No, desgracias a ustedes Oye No, no Nos agarraron en curva Eso no se hace muchachos No, pero sí están conociendo A veces estoy conociendo No, somos amigos Somos amigos Gracias Quieren sacar Gracias a ustedes Cuídense Gracias Gracias Gracias